Se plantea el siguiente problema del texto de Heike. Considera la señal banda lateral doble con su presión de portadora dada por AC coseno de una portadora, 2PFCT, por una modulante MDT, donde AC coseno es la portadora y MDT es la modulante. La señal S, esta de aquí, es alimentada a un dispositivo no lineal cuya salida está dada por el cuadrado de la entrada. La primera parte del problema A pide determinar el espectro de esta señal. Vamos a calcular eso y luego volvemos para la segunda parte del problema. Entonces, parte A. La señal en la salida de este dispositivo no lineal es el cuadrado de la señal de entrada, por lo tanto es igual a AC cuadrado coseno al cuadrado de 2PFCT por M al cuadrado de T. Ahora, el cuadrado de un coseno sabemos bien cómo desarrollarlo, entonces queda A sub C al cuadrado de 1 más coseno del ángulo doble 4PFCT. Y todo eso por la señal modulante al cuadrado. Ahora, se pide el espectro, por lo tanto hay que tomar transformada de Fourier. Y de F es la transformada de Fourier de Y de T es igual a la transformada de Fourier directamente de esto de acá, donde en la misma pasada desarrollamos el producto, entonces queda AC cuadrado M cuadrado y AC cuadrado M cuadrado coseno. Y la transformada de Fourier de cada uno de esos términos, entonces el primero es AC cuadrado medios por M de F convolucionado con M de F. Quiero corregir acá, esto es AC cuadrado medios, por supuesto, porque al pasar al ángulo doble aparece un factor en un medio. Más, continúo, AC cuadrado medios por un medio la horquilla, debido a la transformada de Fourier del coseno, entonces es un delta en F más 2FC y otro delta en F menos 2FC. Y todo eso convolucionado con M de F convolucionado con M de F. Por supuesto, esta convolucion corresponde a M al cuadrado y esta convolucion, desde luego, también. Ahora, si es que separamos este término en dos sumandos, vamos a obtener esencialmente lo mismo. Tal vez podemos directamente reorganizar. Perfecto. Más. Eso es. Si es que lo graficamos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá primero una señal modulante y vamos a asumir de que la señal modulante es tal que la convolución consigo misma es tal que tiene acá una pequeña porción en torno a la continua donde es aproximadamente constante y esto lo dejo introducido para la segunda parte. Y si es que la señal modulante es tal que tiene este aspecto cuando se convoluciona consigo misma entonces el resultado el espectro de frecuencia que se pide es esta misma señal aquí en la banda base y en la pasabanda ahí está donde la pasabanda está centrada en 2FC y menos 2FC tal como se indica en el enunciado. Y según lo que vimos acá el primer término el de la banda base tiene tamaño AC cuadrado medios y los otros dos términos tienen tamaño AC cuadrado cuartos. Entonces este aquí tiene tamaño AC cuadrado medios por el módulo de MDF convolucionado con MDF y esto de acá lo voy a dibujar en forma simple nada más AC cuadrado cuartos por todo el resto ¿sí? Ahí está. Esa es la primera parte ese es el espectro que se pide en la parte A. Entonces sigamos leyendo la salida Y vale decir esta señal elevada al cuadrado es luego alimentada a un filtro pasabanda ideal de frecuencia central 2FC y de ancho de banda delta F y respuesta de magnitud 1 en la pasabanda. Entonces si es que vamos a este gráfico de acá lo que está indicando el enunciado es que se aplica acá un filtro pasabanda que tiene un ancho de banda delta F con frecuencia central 2FC y valor magnitud 1 y es ideal ¿sí? en la pasabanda y un filtro pasabanda por lo tanto no es cierto tiene exactamente la misma apariencia en ambos lados. Entonces volvemos al enunciado y el enunciado entonces continúa y dice asuma que delta F es suficientemente pequeño para considerar que dentro de la pasabanda del filtro el espectro de frecuencia de esta señal ese que acabamos de dibujar con color rojo es esencialmente constante vale decir asuma que dentro de este espectro la señal es constante y eso es básicamente el supuesto que ya habíamos hecho acá y viene entonces la pregunta B muestre que la salida B corta de este filtro es una señal aproximadamente sinusoidal dada por esta expresión de acá con un parámetro E de energía y es la energía de la señal de mensaje entonces vamos a desarrollar esta parte parte B comenzando por mirar con bastante atención este término de acá cualquiera de estos dos términos que son finalmente aquellos que están expuestos al filtro por supuesto que el filtro elimina este término de la señal Y pero lo que queremos es estudiar cómo se ve la salida del filtro cuando se le aplica ese término entonces revisemos con detención el término y pego el término que teníamos en la página anterior bueno esto desde luego es igual a AC cuadrado cuartos delta de f menos 2 fc por e convolucionado con la integral de menos infinito a infinito de m de phi m de f menos phi de phi es la integral de convolución de esta convolución de acá por supuesto y lo que está diciendo el enunciado es que todo esto de acá con o sin la constante da lo mismo es aproximadamente constante para frecuencias en un rango que va desde 2 fc menos el ancho de banda del filtro medio vale decir delta f medios hasta 2 fc más delta f medios dentro de este rango de frecuencias nos están indicando que este ancho de banda rojo acá es esencialmente constante y voy a enfatizar con este mismo color de que al menos ese rango es constante y si es que esta señal función cualquiera que sea trasladada espectralmente en un salto de 2 fc genera en torno a 2 fc una señal constante significa que sin trasladarla solo este término por sí mismo es esencialmente constante en torno a la frecuencia continua entonces anotemos esa idea ello es equivalente a decir que la integral de menos infinito a infinito de m de phi m de f menos phi de phi es más o menos constante para frecuencias en un rango de menos delta f medios hasta delta f medios y en particular eso también es cierto para la frecuencia continua ello implica que que también se cumple que la integral de menos infinito a infinito de m de phi m de f menos phi de phi es aproximadamente igual a la integral de menos infinito a infinito de m de phi m de menos phi vale decir f igual a cero pertenece a este rango por lo tanto el valor que tiene todo esto para f igual a cero tiene que ser igual no cierto este que es este caso de acá tiene que ser igual al caso más general de phi pero esto sabemos que es igual a la integral de menos infinito a infinito de m de phi al cuadrado de phi acá por teorema de energía podemos decir que esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de m al cuadrado de t de t y eso el enunciado nos está diciendo que e es la energía de la señal del mensaje m de t que es efectivamente lo que tenemos acá así que esto es igual a e aquí repito digamos este salto de aquí es el teorema de energía y este salto de aquí es por el enunciado entonces con ello resulta lo siguiente así el término original con el cual al cual le prestamos atención que es este de aquí que lo estuvimos analizando lo voy a copiar ese término ese término es aproximadamente igual a ac cuadrado cuartos por e para ahora sí tenemos que enfocarnos en las frecuencias 2fc menos delta f medios 2fc más delta f medios y por supuesto el mismo análisis vale para este otro término porque es una cosa completamente simetría ¿no es cierto? lo único que cambia es la posición en frecuencia así que la salida del filtro ahora la podemos determinar de la siguiente manera entonces la salida del filtro es dos puntos v mayúscula de f es igual a ac cuadrado cuartos por e por rect de f más 2fc partido por delta f más ac cuadrado cuarto por rect de f menos 2fc partido por delta f y esto viene aquí volvamos al gráfico de haber establecido que este nivel de acá es igual a ac cuadrado cuartos e y ese nivel es el que multiplica al rectángulo del filtro y lo hace en frecuencias positivas y lo hace en frecuencias negativas y eso es básicamente lo que estamos sumando acá esto lo podemos reescribir como ac cuadrado medios por e por rect de f partido por delta f y todo eso convulsionado con un medio delta de f más 2fc más delta de f menos 2fc y ahora sobre esto podemos tomar transformada de Fourier inversa tomando transformada de Fourier inversa tenemos que recorta de t es igual a ac cuadrado medios y delta f sinc de delta ft donde delta f sinc es la transformada inversa de Fourier de rect de este rect y todo ello multiplicado por coseno de 4pi fc t y el último paso es recordar que delta f es pequeño en términos de ancho de banda con respecto a las demás frecuencias involucradas en las señales en cuestión entonces con delta f pequeño relativamente resulta que sinc de delta ft es aproximadamente 1 para un rango muy amplio de t amplio de tiempo y con ello se obtiene que v de t es aproximadamente ac cuadrado medios e delta f coseno de 2 de 4 pi fc t que es exactamente la expresión que se pedía mostrar como una expresión equivalente para la señal en la salida del filtro de